El Sindicato del Instituto Nacional Agrario celebró su asamblea anual en donde se ha ratificado los miembros de la Junta Directiva. En apego a los estatutos de nuestra organización estamos celebrando asambleas generales para elegir la nueva Junta Directiva seccional, periodo de junio 2019-2020. Igual nuestros estatutos nos permiten podernos reelegir, contamos con compañeros beligerantes que incorporan esta estructura y que igual estamos aquí para dar la lucha. Nuestros estatutos no nos prohíben el hecho de continuar, sino que nos dan la facultad para poder estar, mientras la base nos permita y nos deposite su confianza en nuestras manos, vamos a seguir luchando porque nuestra lucha está ahí y vamos a continuar en este proceso. La sindicalista se refirió a la deuda del gobierno hondureño en relación al incremento salarial, al mismo tiempo que reconoció que la situación en relación al cumplimiento del pago de salario ha mejorado considerablemente. Y como institución y como organización pedimos que llegue a feliz término el proceso de negociación en el cual se ha quedado a medio camino. Hemos venido luchando durante muchos años porque ya son ocho años donde no recibimos un reajuste salarial y como organización hemos venido luchando, nos hemos sentado en una mesa del diálogo, no hemos recibido nada y esperamos encontrarnos ahí en ese proceso porque nos interesa como trabajadores. Pero bueno, este año hemos tenido la dicha de tener los pagos en tiempo y forma, pero no así, no se han cumplido con el pago del bono de vacaciones según la cláusula número 38. Y ahí igualmente la violación a otras cláusulas, el cual la institución no ha cumplido porque el presupuesto de la institución no lo permite, pero igual, ¿verdad? Es el país donde nosotros vivimos, no se fortalece esta institución que atiende a los campesinos y por eso como organización sindical siempre decimos que se debe de fortalecer la institución con un presupuesto digno y justo para que pueda atender a los campesinos. La presidenta de Citraína a nivel nacional se hizo presente. Bueno, la verdad que hoy estamos, ¿verdad?, cumpliendo lo que nos demandan nuestros estatutos, selección de nueva junta directiva seccional periodo 2019-2020 y esperamos, ¿verdad?, que salgan compañeros comprometidos con la organización sindical. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.